En el día de ayer, el Congreso de ACMAR seccionó por primera vez en su historia de forma virtual y ha elaborado un plan de acción contundente que ha sido construido por todos los docentes, por todo el colectivo docente de la provincia de Entre Ríos, que consta de paro para el día jueves 29, viernes 30, jueves 5 de noviembre, viernes 6, martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. Y paros parciales los días lunes 2, martes 3, miércoles 4, lunes 9 y viernes 13 para los departamentos que se ven obligados a volver a la presencialidad por esta medida inconsulta del gobierno, consulta e irresponsable porque no están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad. O sea, aparte de la situación económica que no está resuelta, la situación salarial más que nada, ahora se suma esta cuestión, digamos, de la vuelta a clases. Sí, nosotros siempre sostuvimos desde nuestros documentos que estamos enfrentando dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia que tiene que ver con las políticas de este gobierno provincial que hasta ahora no nos ha dado la propuesta salarial que corresponde al año 2020, que nos descuenta vía ley de emergencia que afortunadamente la organización sindical, el frente docente ha logrado frenarlo a través de la justicia, pero nosotros estamos exigiendo la derogación. Y bueno, a esto se suma este retorno a la presencialidad en lugares donde no están dadas las condiciones. Tenemos entendido que también hay otros frentes abiertos como el tema IOSPER, la cuestión edilicia de algunos establecimientos. ¿Todo eso está como antes, digamos? El tema de IOSPER, nosotros no nos cansamos nunca de repetir que deben restituirse los aportes patronales, que debe ser el 6%, como fue siempre, y no el 4%, como está siendo en estos momentos. Y bueno, y una fuerte embestida, repudio, la fuerte embestida de las corporaciones médicas que pretenden hacer tajadas de una situación de emergencia como esta. En cuanto a la situación de infraestructura, nosotros hemos demandado la inmediata apertura o reapertura de la comisión de infraestructura entre el CGE y el sindicato para evaluar la situación de las escuelas. Sabemos que la situación edilicia del departamento Concordia es muy preocupante y sabemos que esta embestida del gobierno que pretende llevar a como sea el retorno a la presencialidad, lamentablemente en toda la provincia, antes del cierre del año, hace que nosotros no estemos ocupando del tema de edilicio como lo estuvimos haciendo siempre en época de la presencialidad, recorriendo los departamentos y demandando las reformas y la inversión que corresponde para la reparación de los edificios. ¿Se hace difícil mensurar el acatamiento en esta situación virtual? Sí, se hace muy difícil mensurar el acatamiento, pero tenemos la tranquilidad que de forma virtual se han cumplido con todos los pasos resolutivos estatutarios que demanda un congreso de nuestra entidad. Hemos tenido una asamblea virtual con todos los delegados, con una alta participación de afiliados del departamento Concordia. Y el congreso de ayer lo demuestra a través de esta medida de acción, este plan de acción, este plan de lucha contundente que ha sido votado.